K2, K2, K2 K2, K2, tú eres K2, Abba Tú eres K2, K2 Abba K2, te damos gracias en el nombre de Yeshua Hamashia Te damos gracias porque tú estás con nosotros Tú estás con todos aquellos que invocan tu presencia Tú estás con todos aquellos que buscan tu santa y divina Shejiná Invocando el nombre de tu Hijo Yeshua Invocando el nombre de tu precioso y maravilloso ungido De tu precioso y maravilloso enviado Invocando tu santo y maravilloso nombre Oh, Mashiach Ben David En tu nombre Yeshua En tu nombre Yeshua Nosotros buscamos el rostro del Padre Celestial De nuestro Abba K2, del Elohim de Abraham de Isaac Del Elohim de Jacob Del Elohim de David Del Elohim de los patriarcas En tu nombre Yeshua En tu nombre oh, Amado Yeshua Nuestro buen Rabí Nuestro Adoneinu, Moreinu, Veradeinu Melech, Melech, Melech Hamashiyah Leolam Exaltamos, oh, oh, Leolam Oh, Abba K2, eres bueno Eres bueno, tú eres bueno Tú eres K2, K2 K2, 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 K2 K2, K2 Tú eres K2 K2, 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 K2 Queremos buscar tu presencia, Ana Oh, K2 K2, 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 K2 Tú eres, Santo K2, K2 K2 Oh, K2 K2, K2 K2, K2 Te damos gracias, Abba Quiero pedirte humildemente en el nombre precioso que sobre todo nombre en el nombre de tu Hijo Yeshua Hamashia que seas tú trayendo refrigerio a nuestras almas, que seas tú trayendo palabra a nuestras almas, a nuestro ser que seas tú encendiendo el fuego de tu Ruah Jacobes en nuestros corazones que seas tú dándonos palabras de ánimo dándonos consejo motivándonos a buscar tu rostro abacados porque te necesitamos tú eres nuestro refugio tú eres nuestro refugio nosotros deseamos que esa columna de humo esté al frente de nosotros en el día y que esa columna de humo nos proteja del sol y nos guarde del cansancio de nuestras travesías esa travesía que tenemos que hacer a través del desierto yendo a tu encuentro a tu encuentro porque viene tu Mashiach y traerá tu reino abacados y queremos que esa columna de fuego en las noches esa columna de fuego en las noches nos ilumine el camino esa columna de de fuego en la noche esté con nosotros alentándonos del frío y de la oscuridad de la noche te lo pedimos abacados queremos entrar por esa puerta estrecha queremos entrar por esa puerta estrecha abacados que la fe en tu hijo Yeshua queremos caminar por ese camino angosto queremos caminar por ese camino angosto que es la obediencia a tu Torah a tus mismos abacados yo te quiero pedir te quiero suplicar humildemente que tú nos acompañes que tú nos acompañes a través de tu presencia que derrames de tu preciosa Shejina en cada corazón yo te necesito necesito de esa presencia en mi corazón para seguir adelante y yo sé que cada uno de los que está escuchando o viendo este video también te necesitan ahora te necesitamos ahora en este momento están pasando pruebas de enfermedad o en su corazón o en su corazón te necesitan mi esposa te necesita mis hijos te necesitan esta humanidad cansada esta humanidad agobiada tu pueblo Israel los goy afuera en las naciones cada ser humano sobre la tierra te necesitamos te necesitamos Abba te necesitamos Yveshem Yeshua Amashia te queremos pedir por favor que nos visites con tu presencia no queremos simplemente tener una doctrina una doctrina seca en nuestras mentes no queremos alimentar solamente nuestro intelecto no queremos obedecer automáticamente como robots no queremos obedecer buscando una recompensa o simplemente por costumbre queremos conocerte Abba Dios yo quiero yo quiero conocerte quiero conocer a tu hijo el Mashiach oh Mashiach 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 ven Elohim Mashiach ven David ten misericordia ten misericordia de mí ten misericordia de cada uno de los que está buscando tu rostro ten misericordia de cada uno de los que está tomando esa decisión una decisión no fácil de seguirte de confesarte de confesarte delante de los hombres sin importar el vituperio de confiar en ti en tus palabras en tus enseñanzas de confiar en ti como el Mashiach de Israel porque tú eres ese precioso Mashiach esperado y tú nos pastorearás y tú nos pastorearás y es en tu nombre Yeshúa Yeshúa Hijo de David Yeshúa Yeshúa Hijo de Elohim es en tu nombre en el cual yo pido al Padre que toque nuestras vidas oh abacaros visítanos con tu presencia visítanos con tu roja llénanos de tu espíritu abacados para andar en tus mandamientos y ponernos por hoy levanta las manos cansadas abacados habla al afligido da nuevas fuerzas al agobiado sana sana al enfermo sana al enfermo a través del sacrificio de tu hijo Yeshúa tú llevaste todas nuestras enfermedades y dolencias y por su llaga nosotros fuimos jurados lo creemos para cada uno de aquellos que lo reciben sea esa sanidad sea esa sanidad sobre nuestros cuerpos sobre nuestros huesos pero por sobre todo en nuestros corazones sana nuestros corazones quita quita todo dolor quita todo dolor quita toda angustia todo cansancio toda opresión toda duda límpianos de amargura y de resentimiento y de resentimiento y ayúdanos 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 y enséñanos a perdonar abacados abacados como tú perdonas a cada uno de aquellos sin importar su pecado que se humillan delante de ti y en humildad confesan sus pecados confesamos nuestros pecados delante de ti confesamos que somos rebeldes que nos hemos levantado contra ti para que tú a través del sacrificio de tu hijo nos perdones y su sacrificio sea caparaz y expiación para nosotros y su sangre sea limpiando nuestras almas de todo pecado porque él llevó nuestros pecados en el madero conforme tú lo habías profetizado oh sí abacados abacados cabos 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 Satán, tú eres santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, nuestro Eloy, tú eres santo. Toca nuestras vidas, toca nuestras vidas, Amakadosh. Arashah de Barim Arashah de Barim, la porción de tu Torah. Que alrededor del mundo, todos los que hacen parte de tu pueblo, o al menos los que estamos nominados a ser parte de tu pueblo. Y hablo los que estamos nominados a ser parte de tu pueblo. Porque realmente, hasta el último momento, cuando Akadosh Baruj Hu, cuando el Creador del Universo, nuestro Padre, Santo que está en los cielos. Envíe a su Hijo y separe el trigo de la cizaña. Cada uno de nosotros, judíos de sangre o judíos por adopción, no somos más que nominados a ser su pueblo. Que su pueblo reunirá unas características especiales, entregadas por el Padre Celestial a través de su Torah en el monte Sinaí. Y confirmadas por su Hijo y confirmadas por su Hijo, el enviado, el Mashiach de Israel, a través de sus enseñanzas. Ellos que guardan los preceptos del Eterno entregados a través de Moshe a un grupo de personas compuestas por descendientes de Israel, su siervo Yacob. Y de todas las naciones, multitudes que salieron de Misraim. Y que juntos allí en el monte Sinaí, fueron adoptados como pueblo nominal. Ese pueblo nominal, ese pueblo nominal, del cual tú y yo hacemos parte. Aquellos que estamos buscando entrar por la puerta estrecha y seguir el camino angosto. Y aquellos de los cuales Yeshua dice, Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo quiero hacer eco en esas palabras que hay veces nosotros no comprendemos. Muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entendámoslas, por favor. Estamos siendo seleccionados, estamos siendo probados a diario. Y solamente aquellos que se mantengan con fe, emuná. En las ordenanzas, en las ordenanzas, en las misbot, obedeciendo hasta el final y creyendo hasta el final. Con una emuná procedente de los cielos. Yeshua mismo lo dijo, hallaré fe, hallaré muná cuando volviera. ¿Cuántos están dudando, cuántos están negando, cuántos están avergonzando del nombre del Mashiach? ¿Se les olvida que Él fue el que os trajo a estos caminos? Él fue el que os reveló la Torah. Él fue el que os abrió los ojos. Y lo cambiáis por un plato de lentejas. Cambiáis vuestra primogenitura por un plato de lentejas. Simplemente porque tenéis hambre de conocimiento. Pocos los he escogido. Yeshua también nos enseña. No todo el que me dice a don, a don entrará en el reino de mi Padre. No todo el que me dice a don, a don heredará la vida eterna. Sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa voluntad tiene nombre y se llama su Torah. La Torah no es solamente para conocerla. La Torah no es para llenarnos de conocimiento y creernos los eruditos. La Torah es para obedecerla, para aplicarla en amor a nuestro prójimo. Primeramente a nosotros mismos, a nuestro prójimo y por sobre todo, con nuestro héroe. Y no importa si tú haces grandes obras, aún si haces milagros y señales, si en el nombre de Yeshua, sanas, enfermos, hechas, demonios, fuera, resucitas, muertos. Porque si no obedeces a la voluntad de tu Creador, cuando el Mashiach venga por segunda vez, te dirá, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad, detractores de la Torah de mi Padre, rebeldes que no quisisteis entender que no erais vosotros, sino era el poder de mi Padre actuando por misericordia sobre las gentes, sobre las almas. Era mi Padre liberando, era mi Padre sanando, era mi Padre resucitando. Pero vosotros creísteis que eras vosotros con vuestro poder o vuestras palabrerías. Y quise tener misericordia de vosotros, pero no entendisteis porque vuestros corazones se endurecieron y os llenasteis de orgullo y de altivez. Apartaos de mí, hacedores, de maldad, detractores de la Torah de mi Padre, significa eso. Porque creéis que recibiréis los primeros puestos en el reino de mi Padre, pero realmente sois ciegos que no entendéis que simplemente estáis sirviendo de instrumentos para probar los corazones de muchos y para seleccionar el personal, ese poco personal, porque pocos serán los escogidos que entrarán en el reino de mi Padre. Que nunca se nos olvide eso. Estamos siendo seleccionados. Y hasta el último momento tenemos que luchar. Luchar no con armas carnales, sino luchar con la emunna. Caminando en esos dos pilares que nos fueron entregados para no desviarnos, esos dos pilares que yo os invito humildemente a seguir, esos dos pilares que si vosotros, yo o cualquiera en el mundo sigue, nunca se desviará. Esos dos pilares en los únicos en los cuales nosotros podemos confiar, porque maldito el hombre que confiar en el hombre dichoso, el hombre que pone su confianza en Adonai. Porque la verdad solamente viene de Ashamayim, de los cielos, porque la verdad no puede estar en ningún hombre, porque los hombres somos mentirosos por naturaleza, porque los hombres no tenemos palabras de vida eterna. Solamente a Kadosh Baruj Hu y las puso en unas tablas de piedra y se las dio a su siervo Moshe para entregarlas a la humanidad a través de ese grupo de personas a las cuales connotó como mi pueblo, como su pueblo. Y las confirmó años después enviando a aquel del cual había prometido que levantaría a uno como Moshe de entre su pueblo. a él oiríamos porque sus palabras estarían en su boca, porque él no hablaría de sí mismo sino todo lo que él pusiera en su boca. Hablaría. Y tendríamos que dar cuenta delante de él cualquiera que no le escuchara. Esos dos pilares, el Mashiach y su Torah en el Sinaí entregada a Moshe. Su Torah entregada en el monte Sinaí y el Mashiach son los dos únicos pilares que nosotros tenemos. Quien lo sigue nunca se desviará. Quien lo sigue siempre recibirá el apoyo del Padre para poder entrar por esa puerta estrecha y recibirá la fuerza, recibirá su Ruach, su Ruach HaKodesh, su Ruach Elohim para poder andar en sus mandamientos, ordenanzas, estatutos, y ponerlos por orden. Para Shadevarim el libro conocido como Deuteronomio en su capítulo 1 quiero compartir para nosotros como vuestro compañero como otro talmit juntamente con vosotros talmidín y talmidot en la Torah de Yeshua como una oveja como lo sois vosotros buscando de nuestro pastor. Dice en el versículo 16, 1-16 Y en esa ocasión ordené a vuestros jueces atended los pleitos entre vuestros hermanos y juzgad con rectitud entre todo hombre y su hermano y el extranjero que mora con él. El 17 dice No haréis acepción de personas en los juicios sino que oiréis tanto al pequeño como al grande. sin temor a nadie porque el juicio es de Adonai porque el juicio es de nuestro Elohim Abacadosh háganos entender estas palabras de tu Torah. Abacadosh abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que esta porción de esta parasha sea interiorizada sea interiorizada en lo profundo de nuestros corazones en lo profundo de nuestras mentes y por el poder de tus rojas tú nos lleves a ponerlas por obra. en el nombre de tu hijo de tu masía de tu siervo te lo pedimos amén y amén y a árboles siempre van a haber entre nosotros somos humanos cada uno de nosotros es único nuestros pensamientos son diferentes somos una creación individual y hay diferencias pleitos siempre van a ver el eterno lo sabía y por eso deja sentado unos consejos que no son solamente para ese tiempo que no son solamente para Moshe porque aún en cada hogar hay un Moshe, un Aarón está un esposo y la esposa y ellos dos tienen la función de guiar un pueblo y las parashot que encontramos en la Torah son precisamente muchas de ellas relatos que quedaron escritos de aquellos primeros hombres que fueron tomados por el eterno para guiar a un pueblo para crear un pueblo, para fundar un pueblo y para llevarlo a una tierra prometida así mismo cada uno de nosotros muchas veces tenemos que cumplir esta función de Moshe o de Aarón guiando nuestros hogares guiando a nuestros hijos o guiando un grupo de tefilá una beit mitrash o una casa de tefilá un beit tines una keilah o un grupo de personas o aconsejando en algún canal en Youtube o en una página y es importante entender que estas palabras siguen vigentes y estos consejos si nosotros en Yeshua en la Muná en Yeshua y buscando el Ruach del Padre los aplicamos hoy en día siguen valios dice atender los peitos entre vuestros hermanos y juzgar con rectitud bueno nos enfrentamos a algo aquí nos está diciendo juzgar con rectitud pero más adelante nos dice porque el juicio es de Elohim yo quiero abrir un poco a la luz del entendimiento ese punto debemos juzgar o no debemos juzgar porque acordémonos lo que nos dice Yeshua no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el mismo juicio que juzguéis se os juzgará porque con la medida que tú midas a tu hermano con esa medida seráis medidos y añado sus palabras cuando dice así que todo lo que queráis que tu prójimo y los demás hagan con vosotros así mismo hacer con ellos pero el punto clave es cuando él nos dice no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el mismo juicio que juzgáis se os juzgará pero al fin ¿qué? si la Torah nos dice juzgad con rectitud entre todo hombre y su hermano y el extranjero que muere y más adelante nos dice porque el juicio es de el oído entonces al fin nosotros debemos juzgar o no juzgar ¿qué diferencia hay entre juzgar y el juicio? entre juzgar y quien hace el juicio entonces quiero que veamos una diferencia ¿qué es lo que nosotros debemos juzgar? y esto era de pronto en lo que veía más claridad mientras que estaba orando y meditando con el agua ¿qué es lo que nosotros debemos juzgar? la Torah nos fue dada como parámetros de rectitud la Torah nos fue dada precisamente para diferenciar entre lo bueno y lo malo la Torah nos fue dada precisamente para mirar nuestra condición interna la Torah es básicamente es explícitamente los parámetros a través de los cuales nosotros debemos juzgar pero atención con esto que les quiero compartir ¿qué es lo que debemos juzgar? y quiero que abran muy bien sus oídos porque esto es lo que puede producir en nosotros la diferencia lo que nosotros debemos juzgar es entre lo que es bueno y lo que es malo no a las personas por ejemplo yo puedo estar en una ciudad y juzgar conforme a la Torah y bajo los parámetros de la Torah si lo que la población de esa ciudad está haciendo es bueno o es malo y de acuerdo a que yo vea que es bueno o es malo debo o salir de ese lugar o quedarme en ese lugar o compartir con ellos o alejarme de ellos pero el juicio sobre las personas es de Elohim yo puedo juzgar sobre lo que está haciendo una persona si es bueno o malo pero el juicio sobre la persona es de Elohim porque solamente Elohim conoce el corazón nosotros no y les voy a dar una pequeña historia y para que lo entendamos les voy a dar el siguiente cuadro el siguiente cuadro es un musulmán él es un árabe israelí musulmán y en su mano tiene un cuchillo y con el cuchillo ha cortado ha herido la carne de un bebé en sus manos tiene sangre de un bebé recién nacido y en su sangre en sus manos tiene también la sangre de una madre la cual también ha cortado la cual también ha herido con ese mismo cuchillo miren la escena que les estoy poniendo un musulmán o sea un creyente en Allah en Nahoma tiene un cuchillo en sus manos y sus manos están llenas de sangre de un bebé y de una mujer a los cuales a los dos los ha cortado los ha herido con ese cuchillo vamos a juzgar tú y yo conforme a la Torah lo que tenemos al frente ¿qué podemos decir? ¿es bueno lo que él ha hecho o es malo? muchos podríamos decir es terrible es malo yo sé que muchos ahorita que están diciendo ¿qué le pasó a Allah? se volvió loco ¿qué está poniendo para juzgar? cualquiera de nosotros puede decir es malo ¿cierto? conforme a la Torah diríamos es malo está está y más este bebé y este mamá son judíos por eso nosotros nosotros no debemos juzgar a la ligera todos nosotros yo creo que no hay uno que pueda decir que eso es bueno un palestino con un cuchillo que tiene sangre de un bebé y de una mujer en sus manos a los cuales ha cortado con ese cuchillo todos decimos eso es malo es un crimen entonces con respecto a ese acto podemos decir eso no debe hacerse no se debe usar armas contra tu prójimo no debes derramar la sangre de tu prójimo hasta ese punto es lo que el eterno nos dice juzgar con justo juicio juzgar con rectitud eso es a lo que él se refiere cuando dice atender los pleitos en vuestros hermanos y juzgar con rectitud ahí estamos juzgando con rectitud no se debe levantar arma contra tu prójimo no se debe levantar arma contra un pobre recién nacido y una mujer no se debe derramar sangre dice entre los pleitos entre vuestro hermano y juzgar con rectitud entre todo hombre y su hermano y el extranjero que mora con él en este momento un extranjero que mora con ese pobre bebé judío y esa pobre mamá judía es un extranjero que mora con ellos pero luego dice sin temor a nadie porque el juicio es de Elohim hasta ahí podemos llegar pero no podemos juzgar a ese palestino no podemos juzgar a ese musulmán a ese árabe solo Elohim lo puede juzgar aquí yo sé que es donde entramos en conflicto ya con muchos de ustedes yo no puedo juzgar a ese palestino porque hizo eso tú tampoco lo puedes juzgar yo juzgo su acto reprobable derramamiento de sangre sedicia un bebé una mujer no puedo juzgar a él yo sé que a muchos se les está calentando la sangre en este momento pero yo no lo puedo juzgar a él sé que algunos pueden decir ¿cómo que no lo puedes juzgar? no porque el juicio es de Elohim y así lo debo aplicar porque me lo enseña en la Torah y porque Yeshua me lo confirma no juzguéis para que no seáis juzgados porque el mismo juicio con que juzguéis se os juzgará muchos de ustedes dicen no eso no es así hay que matar a ese musulmán hay que matarlo bueno tú lo mandas matar pena de muerte ¿cuántos levantan la mano? pena de muerte yo no porque no puedo juzgar no puedo hacer juicio puedo juzgar pero no puedo hacer juicio el juicio es de Elohim yo les quiero decir una cosa a todos los que levantaron la mano pena de muerte así mismo seréis juzgados con pena de muerte porque no nosotros no somos Elohim no conocemos el corazón de ese palestino no conocemos el corazón de esa mujer no conocemos el corazón de ese bebé no conocemos todo el cuadro les voy a mostrar el cuadro completo ese ese musulmán es un médico es un obstetra es un médico que se graduó vivía en un kefar árabe dentro de Israel por eso pudo estudiar en Israel se graduó como médico general y siguió la especialización de obstetra de los médicos que se encargan de las mujeres embarazadas trabaja en un hospital de renombre de Israel y simplemente tenía ese cuchillo porque estaba practicando una cesárea dentro de la cesárea él tuvo que cortar el cuerpo de esta mujer y derramar sangre de esta mujer que era judía y cuando saca al bebé él tiene que cortar al bebé también y derramar sangre de este bebé porque lógicamente tiene que cortarle el cordón umbilical por consiguiente ese musulmán con ese cuchillo en la mano que derramó sangre de una mujer judía y de un recién nacido judío también no es lo que tú y yo pensábamos antes de que conociéramos todo la historia y viéramos el cuadro completo por eso es que el juicio es de Adonai el juzgar de nosotros con rectitud cada uno de nosotros juzgamos bien ¿por qué? porque juzgamos conforme a la Torah pero el juicio no lo podíamos hacer porque ningún hombre conoce el cuadro completo nosotros no conocemos los corazones de los demás nosotros podemos llegar a hacer muy buenos juicios pero siempre vamos a tener un margen de error esto debemos aplicarlo a nuestras vidas hoy día por eso Yeshua llega lleva a esa máxima no juzguéis para que no seáis juzgados no quiere decir que entonces yo vivo en una ciudad pecadora y entonces me la paso en los burdeles no es que yo no debo juzgarlos no porque si me mezclo con ellos en algún momento voy a terminar haciendo lo mismo estoy hablando de que lo que nosotros debemos juzgar es entre lo bueno y lo malo pero las personas las juzgue Elohim porque él es el único que puede hacer el juicio yo puedo juzgar lo que está haciendo una persona pero la persona no la puedo juzgar no haréis acepción de personas en los juicios sino que oiréis tanto al pequeño como al grande sin temor a nadie porque el juicio es de Elohim y si el litigio es demasiado difícil para vosotros traerlo ante mí y yo os escucharé quien estaba hablando Moshe quien fue Moshe Moshe fue ese primer Mashiach ese primer Mashiach que trajo salvación física a un pueblo pero nos fue prometido otro Mashiach que traería esa salvación espiritual esa geula definitiva Yeshua así mismo por eso nosotros debemos aplicar lo que la Torah nos enseña nos guía nosotros debemos juzgar entre lo bueno y lo malo si alguien está haciendo algo juzgar si está haciendo bien o mal de acuerdo a la Torah pero si es algo que tenemos que juzgar que es muy difícil tenemos ese consejo a Moshe no lo tenemos ahorita pero a Mashiach si a Yeshua lo tienes si hay algo muy difícil para juzgar para ti conforme a la Torah con juicio justo con rectitud llévalo a él si el litigio es demasiado difícil para vosotros traedlo ante mí y yo se escucharé aplico el mismo caso que os di si la persona que le contaron esto dice no pero como es que yo no puedo aceptar como permitieron que ese musulmán tuviera un cuchillo como permitieron que se le acercara a esa mujer no lo entiendo es que no puedo listo es muy difícil para ti tráelo a Yeshua y él te escuchará ¿Y Yeshua qué va a hacer? ¿Y Yeshua va a hacer lo que está escrito? el juicio es de Elohim Yeshua simplemente te va a decir no te preocupes de Adonai es la venganza de Adonai es el juicio y podrás descansar porque ninguno de nosotros conoce el cuadro completo ninguno de nosotros y os voy a contar otra pequeña historia más suave había un gran jajam que daba conferencias muy interesantes de Torah y había llegado a una ciudad y tenía conferencias por cuatro cuatro días dentro de esas conferencias en la primera fila vio que una anciana se sentaba con su esposo y apenas él empezaba a hablar la conferencia unos cuantos minutos el esposo caía dormido y no solamente eso sino que empezaba a roncar así pasó el primer día así pasó el segundo día así pasó el tercer día hasta cuando el cuarto día cuando terminó la conferencia no soportó no soportó su incomodidad y se acercó a la pareja se acercó a la esposa el esposo todavía estaba roncando al lado suyo y le dijo señora no la conozco pero la verdad me parece que lo que su esposo hace en mis conferencias es algo muy grosero yo vengo desde Israel vengo desde bien lejos a visitar este país a traerles unos churín de Torah me esfuerzo por hacer mi trabajo por ustedes y su esposo viene aquí solamente a dormir preferible se hubiera quedado en la casa y no haber venido a hacer esa grosería y esa falta de respeto conmigo la esposa de la anciana bajó los ojos avergonzada y le pidió perdón y le dijo disculpe disculpe ma lo que pasa es que mi esposo siempre escuchó sus conferencias leyó sus libros y lo admira mucho a usted pero él en este momento está pasando por una enfermedad muy dura y los medicamentos que le dan son tan fuertes que le producen sueño y por más de que él viene y se esfuerza por estar despierto cae rendido por la acción de esos medicamentos tan fuertes ese conferencista tuvo que bajar la cabeza pedirle disculpas y alejarse avergonzado y humillado así nos pasa a nosotros por eso la mejor posición es la que nos nos enseña el eterno a través de Yeshua y nos la muestra también a través de su Torah juzgar con rectitud y entender el juicio si lo tenemos que dar nosotros hagamos nuestra parte nuestra parte juzgar entre que es bueno y que es malo lo que sea bueno seguirlo lo que sea malo apartarlo o apartarnos de ese lugar o apartarnos de la persona pero no caigamos en el error de hacer juicio juzguemos la actitud de las personas debemos juzgar el pecado de la persona el pecado de nuestro prójimo y el primero pecado que nosotros debemos juzgar es el propio nuestro por eso esto es primeramente para aplicarlo a nosotros pero aún al aplicarlo a nosotros tenemos que saber que no nos podemos enjuiciar porque el juicio es de Elohim Yeshua en uno de los acontecimientos que vivió acá dijo unas palabras muy sabias no he venido para condenar al mundo sino he venido para salvar y el juicio que el eterno quiere tener con cada uno de nosotros es un juicio benévolo un juicio de misericordia pero el quiere que nosotros juzguemos y veamos que estamos haciendo mal veamos que la humanidad está haciendo mal veamos que muchas veces nosotros la humanidad nuestro prójimo las naciones están yendo en contra de su Torah y a través de ese juicio el quiere que nos corrijamos el quiere que invitemos porque debemos exhortar a los que están haciendo mal el quiere que clamemos el quiere que intercedamos pero el juicio el juicio es de Elohim porque hasta el mejor de los jueces se puede equivocar pero a cada dos barjo nunca nunca no juzguéis para que no seáis juzgados porque el mismo juicio con que juzguéis se os juzgará quiero añadir que tenemos tenemos un abogado que quiere defendernos tenemos un corbán para hacer expiación por cualquier desobediencia cualquiera verá cualquier delito contra la Torah que hayamos cometido y por eso quiero terminar esta reflexión evitando a que miremos a los demás y miremos el pecado que están cometiendo las faltas que están cometiendo a través de los ojos de Yeshua que cuando nosotros los miramos así con misericordia sabemos que así como Yeshua nos perdonó a través de su sacrificio o mejor explicado así como Yeshua expió por nosotros nuestros pecados para que el Padre nos perdonara así mismo Él puede hacer con esa persona que tú estás juzgando y te estás dando cuenta que sus actos no están bien y si Él lo hace si esta persona acepta que sus pecados sean expiados a través de arrepentimiento y llega a ser techuvá se llega a arrepentir el juicio del Eterno sobre esa persona será misericordioso como lo fue con nosotros porque un día nosotros estábamos fuera de la Torah un día nosotros infringíamos y estábamos en pecado y si el juicio del Eterno hubiera caído sobre nosotros la muerte sería lo que hubiéramos merecido y aún muchos de nosotros estuvimos al borde de la muerte pero Él hizo un juicio misericordioso y permitió que conociéramos a su Hijo Yeshua y aceptáramos su sacrificio para que el juicio fuera cambiado por un juicio benévole y misericordioso ayúdanos abacados a no juzgar para no ser juzgados yo era una persona que juzgaba mucho a los demás y el Eterno hizo algo hizo algo muy tremendo en mí tal vez mi celo por las cosas de la Torah me llevaba a eso yo era de los que decía guau hay que quitarle la cabeza a los pecadores los que nos guardan chaval quitemos la cabeza vamos a las espadas a las lanzas tumbemos todas las iglesias los íconos las estatuas los adúlteros las prostitutas sí pero me empezó a dar sueños y visiones de sus juicios que vendrán sobre la tierra y me los mostró me permitió vivirlos verlos en primera fila me permitió la experiencia de haber sido sacado de mi cuerpo en el espíritu y haber sido llevado a lugares celestiales y mostrarme lo que está por venir y eso marcó mi vida marcó mi mente marcó mi corazón y por eso hoy en día solamente puedo pedir misericordia por mi alma por mi familia y por la humanidad cambió mi forma de juzgar a los demás ahora solo pido misericordia misericordia porque sé lo que va a venir lo pude ver y todo está escrito allí en los profetas todo está escrito en apocalipsis todo está escrito y es muy terrible y cuando tú ves el juicio que va a venir sobre la tierra ya dejas de juzgar y misericordiamente a los demás y pasas de decir oh Abba porque no destruyes Las Vegas porque no destruyes el Vaticano que caiga un meteorito y lo borre de la tierra tú clamas misericordia por esas almas tú dices Abba por favor permite que lleven ganar arrepentimiento para que no tengan que vivir aquello que te permitió ver que vendrá dentro de poco Abba 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 ayúdanos ayúdanos a ser como Moshe que intercedía por su pueblo por los buenos y por los malos aún poniendo su vida a cambio cuando tú le dijiste déjame y yo borro del mapa déjame y destruyo este pueblo adultero este pueblo idólatra y te pongo sobre un pueblo mejor él intercedió y dijo no 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 bórrame a mí de tu libro pero no destruyas este pueblo que dirán los demás que los sacaste para destruirlos que no tuviste la fuerza que no fuiste capaz de llevarlos en feliz término a la tierra prometida y Elohim se arrepintió de lo que iba a ser pero le dijo no sino que el que pecare yo le borraré de mi libro vemos como muchos otros siervos se pusieron entre Elohim y la mortandad vemos como pinjas hizo derramamiento de sangre de hombres y esa sangre hizo corban porque está escrito allí capará y se detuvo la mortandad se detuvo lo que iba a venir así mismo la sangre de Yeshua hizo corban por nosotros permítenos seguir este ejemplo de tus siervos y seguir el ejemplo del mayor de ellos del siervo de siervos tu hijo el ungido Mashiach ven David Yeshua Amashia porque estando allí en su lugar de martirio estando allí en su lugar de sacrificio sus palabras fueron perdónalos perdónalos padre porque no saben lo que hacen perdónalos porque no saben lo que hacen perdónalos porque no sabemos muchas veces lo que estamos haciendo abacador y ten misericordia ten misericordia Yeshua hijo de David ten misericordia ten misericordia de mí de mí Yeshua hijo de David hijo de David ten misericordia de mí Yeshua hijo de David ten misericordia de la humanidad ten misericordia de todos aquellos que están desviando las almas abre sus ojos trae los arrepentimientos ten misericordia de las almas que se están desviando por su comezón de oír por sus ganas de ir a las cosas extrañas a las fábulas a la metafísica a lo sobrenatural ten misericordia de aquellos que están haciendo negocio con tu Torah ten misericordia de los que están matando haciendo guerras robando ten misericordia misericordia de mí oh Yeshua 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 ven David ven misericordia de mí te voy a pedir que cierres tus ojos te voy a pedir que te unas a este clamor y pidas misericordia primeramente por tu alma para que no seas juzgado para que no seamos juzgados conforme muchas veces nosotros juzgamos a los demás porque que somos nosotros acaso somos mejor que nuestro prójimo simplemente simplemente somos pecadores que hemos sido redimidos por la sangre del machia por la misericordia de nuestro creador que ninguno tenga mayor estima de sí mismo de lo que es somos la muestra de la misericordia de Elohim porque no fuimos nosotros quien lo escogimos sino él quien nos escogió para tener misericordia de nosotros oh abacados llénanos llénanos de tu espíritu de tu ruaje Elohim llénanos de tu ruaje Elohim Elohim llénanos de tu ruaje Elohim te necesitamos abacados ayúdanos a no juzgar como juzga el mundo ayúdanos a tener misericordia a tener misericordia con el ciego a tener misericordia con el que está atado con el que está encadenado al pecado ayúdanos a levantar clamor a levantar ayuno por la humanidad que se pierde abacados y ten 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 misericordia porque tus juicios están cercanos no juzguéis para que no seáis juzgados oh Yeshua hijo de David ten misericordia misericordia de mí abacados Dios toca toca nuestras vidas toca nuestros corazones toda amargura todo rencor todo resentimiento salga de nuestras vidas salga de nuestros corazones para que podamos perdonar ayúdanos a perdonar abacados perdonamos a todos aquellos que nos han hecho daño que nos hacen daño que nos han lastimado que han hablado mal de nosotros porque con el juicio que juzguemos seremos juzgados al pozo les que nos han hecho y caz-tac-tac-el